Hacin, aquí seguimos en el tejado, a ver si podemos subir La verdad, hay que... Hay que hacer algo, tío Está claro que hay que tirarse por la cirulina, ¿no, compadre? Sí, pero está muy alta Yo creo que hay que bajar algo en algún sistema o algo Ya, pero, hombre, la que más... Una palanca hace falta Exactamente, macho Que no la veía, joder Que no la veía por aquí Vale, la palanquita, la palanquita La palanquita Uuuuh, bajando Vale Y se vuelve con la loca la antena Y epa, y epa Ojo, se hace un trampolín Vamos, doctora Eli Epa, esa tirolina que buena Boing, 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 boing Un momento ¿Qué pone ahí? ¿Con quién? Ah, no se puede abrir Ah, el helicóptero y fuera, eh Viene que otro helicóptero Dice, viene otro helicóptero A ver Mira, es que va vomitando el tiranosaurio a gente, eh Lo vamos viendo ahí Y este, ahí va saliendo poco a poco, eh Sí, sí, sí Vale, va a pasar al centro de comunicación Nivel completado Juego libre desbloqueado Vale ¡Ven, moneditas, moneditas! Bueno, 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 bueno O sea que el T-Rex este ha sido capturado al final, ¿no? A ver 81% de la misión Bueno, está bien, está bien Bien ¿Mini kit? No A ver, me tengo que pillar personajes, macho Para gastar las monedas esas, tío Aún tengo, eh, personajes Pero me quedan bastantes ¿Tú? Hostia Aún tengo, aún tengo, eh Hostia, me acaban de dar ahora uno Pero estos son para desbloquear Que los tengo que comprar Son de la segunda peli, todos Sin problema ¿Tienes al gordo, tío? Al de gafas Bueno, espera, que es que tengo un problema, tío ¿Qué te pasa? Es que no sé qué le pasa a mi ordenador ahora O sea, me voy todo de repente grande Y no veo nada, tío Joder No sé a qué le he dado, macho No se me ve nada Vale, estoy hablando del helicóptero Pues después de eso pasas ¿Dónde estoy yo? Nos hemos montado con el hombre de negro Yeah Y a ver, a ver el avanzado Sí que el avanzado, que le llaman, eh San Diego A ver, va a ser un poquito de volumen aquí Que no oigo, hombre Un poquito aquí de concentración ¿Qué nos dice? Algunos saurópodos La familia a la que pertenece el brachiosaurio Superan unos 30 metros de largo Y pesan más de 100 en el gas Por lo que son los animales terrestres más grandes Que han existido Oh yeah Oh yeah, muy interesante Vamos a ver Como te digo, no me acuerdo nada de la segunda película Yo tampoco O sea ¿Qué haces? Viendo aquí el vídeo Están hablando de una conferencia De que el parque del Yohaomon se va a inaugurar Y acaba de venir un barco que Lo que sí es atrancar en el puerto Vale, vale Igual es la seguridad Pero Pero has visto eso que digo Claro que lo has visto Vale Bueno, vale Estamos aquí en el puerto La ha preparado la de Dios El tío, ¿no? Sí, sí El que llevará el barco Hay un montón de cosas, macho No sé por dónde empezar A ver Vamos a aventar cosas aquí Ojo Vamos aquí Hay una gaviota Se ha disparado Se ve una gaviota disparada Por ahí, chaval Vale, tranquilo Ya te rescato ¿Lo ves a un tío que está atrapado? Sí, sí, sí Venga, venga Hostia, ¿qué sale aquí? Sigo tirando Qué motivada lleva el tío Gracias, colega No hay de qué Vale, ¿qué construimos aquí? Pasarelas, parece, ¿no? Sí Bien, bien, la gavieta De primera para el agua, querido No pasa nada Subo Venga A la tercera va vencida, macho La tía Pasa como si nada Eso es Las gaviotas Uff Vale, aquí hay una chica Que algo le pasa Uy, va La ha dejado el novio o algo Sí, sí Le da una patada sin querer Ojo, ojo Aquí tenía un poquito No la veo ahí Vale, aquí esta es una grúa Hacen falta manivelas Ahí va, aquí hay uno enganchado también Ah, sí Un chico o una chica No sé, no se lo ve bien Ahora te sacamos Aquí hay que hacer algo rápido Vale, vale La manivela la he encontrado Está en una caja Sí, yo también La ponemos ¿Qué hay que hacer aquí? Vamos Ojo, no lo ha hecho Ojo, ojo Que se resiste, eh Venga, venga Vamos, vamos Miren en la bodega Ahí va Pues ya vamos a comprobar Me he caído al agua Qué susto A ver Te has caído para el agua, ¿no? Sí Yo estoy aquí construyendo Una especie de rampa, tío Que pasa al interior del barco A todo esto El coche Has podido rescatar La que está debajo del coche ¿Qué coche? Oye, mierda Encima del De la especie Esa caída, tío Es como un depósito De estos Es como un cajón Para que entiendas Estos que transportan las grúas Sí, sí, claro ¿Y cómo la has rescatado? ¿Cómo que? ¿Cómo la has rescatado? ¿A quién? Joder A la que está debajo De un cajón atrapado Ah, no, no O sea, no la he rescatado todavía Yo estoy subiendo por las escaleras Aquí dentro del Vale, vale Es igual que quiero Un barco este Subiendo a la azotea Es que aquí hay otra grúa Saca una bengala Ahí va ¿Pero esto qué es? Vale ¿Pero esto qué es? ¿Qué movidas, tío? Si no me puedo subir aquí, tío Ah, tengo que construir No sé Yo estoy rompiendo cosas Para coger fichitas, tío Sí, también Hostia Yo me voy a montar En la grúa de arriba ya, eh ¿Qué pasa aquí, pues? Vale, vale, vale Yo estoy en la grúa también, eh Al helicóptero Que lo voy a golpear Sí, sí, sí Va en cacharrazo, eh Ah Merda, lagueo, lagueo Vale, vale, vale ¿Era un niño o qué es eso? No sé pero qué es Pero cómo ha aguantado ahí, eh Sí, sí ¿Qué pasa ahí? ¿Qué hay ahí? Hay un bicho, eh Ojo Ojo, ojo Salchichas de esas, eh A ver, eso se ha quedado frotando, vale Vale Hay que ir para allá, hay que ir para allá Sí, sí, yo estoy abajo ahí en el contenedor Vale Te espero Hola, hola ¿Estás, tío? ¿Estás, tío? ¿Estás, tío? Vale, pero aquí no puedo hacer nada O puedo saltar No sé, tío A ver Pin, pon, pin Salto por aquí, salto por allá ¡Hop! Igual me he equivocado de camino Porque no creo A ver por aquí ¿Qué pasa? ¿Pero cómo que me pegáis? ¿A que os meto a todos? ¡Ja, ja! Le has pegado a unos guardias ¿En los guardias? Sí, le estoy pegando ahora Me he cargado a todos Sí, señor Esta tía es la mejor ¿O no? No me equivoco ¿No puedo saltar bien? Sí A ver, sí A ver, sí Si puede Vale, vale ¡Ay, ay! ¡Eh! Venga, venga Contra todos los guardias ¡Hop! No, vale Esto no se puede abrir Ya, ahí estamos Sí, señor La mejor ¿Cómo que piratas? Anda ya, piratas Payaso Vale Yo me cojo a la chica El hombre de negro No lo quiero para nada ¡Je, je, je! Vamos a ver Monoditas Ahí estamos Vale, vale ¿Y aquí qué podemos hacer? ¡Buah! Oh, esto es para Joe Hammond ¡Eh! Más guardias Sí, señor Mira, vete a Timon y pégale ¿Al? A Timon ¿Cómo gira? ¿No quieres decir? Sí, sí, sí Vale, a ver Pero un momento También puedo hacer algo Con la chica ¿No? ¿No? Aquí con el hombre de negro Está pensando Está viendo Está viendo un dibujo En la pared ¡Vala! Hay que hacer la combinación Vale, vale Que se abre aquí A ver Vale, vale, vale Avanzamos ¿Qué va? Está grabando aquí el barco Está guapo el barco Está lleno de cosas, ¿eh? Sí, sí, macho A ver Vale, vale ¡Ostras! Esto se va a mover, me parece Vale, a la chica A ver lo que construyes Vale Sí, señor No veo No veo bien Con la chica A ver dónde Uy Me acuerdo con la chica ¿Te has colado por ahí? En una especie Sí Pero no veo nada, tío Estoy rompiendo así Por romper Más guardias aquí, ¿eh? ¿Cómo rompe cosas, chaval? ¿Qué pasa? Unos patadones esto Buah, es la mejor la chica ¡Eh! ¡Pum, pum! ¡Yepa! Tiene bien de guardias, ¿eh? Mejor Vamos a ver Que esto se mueve Y no me hace a mí Cuerpo a cuerpo, ¿eh? No hay nadie con arma Ni nada Nada Joder, bicho este, chaval Está loco ya, ¿eh? ¿Qué pasa, chaval? Se ha cargado 10 De nada ¿Qué hace el hombre de negro, tío? Todavía aquí Ah, claro Que hay que ayudarle a que pase Es que yo también ahí Todo Vale, vale Quita, quita, quita ¿Cómo le cancelo ahora, macho? Buah Vale, vamos a ver Hay que ayudar al hombre de negro A que pase, ¿no? Yo ni le ayudaba Sí Venga, pasa, amigo Pasa Vamos Que tenemos que hacer ahí Un salto conjunto Vamos a pasar el bicho, ¿eh? Ostras El T-Rex Ha salido No, 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 no Va por la cría Si, si Ahí parece ¿Has visto como ha entrado en el parque? Si Hostia, hostia En la ciudad En la ciudad Jomendose los semáforos y todo Esa ciudad de Lego, eh Si, si, que guapa Yo te digo Como arrancan los semáforos, chaval Si, si Mira que le lanzan un pollo Mira esa bola Ojo Vamos a tener que llevar el coche Dime que si Toma ya, chaval Ah, es que íbamos a la cría, chaval Claro, tío Pues esto va solo Bueno, derecha y izquierda Ahora lo manejo Pero no puedo poner la cámara La otra, no, no Tenemos que ir esquivando así Sin ver, eh El obstáculo Si reduce, hombre Va, 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 va Vamos, vamos, vamos Me voy comiendo todo por ahí, eh Guau ¿Has visto? Si, si El camión, ¿no? No, chaval Es un tren de repente Ha aparecido por ahí, eh Un tren, si Ahí va, ahí va, ahí va Qué bueno, qué bueno, chaval Ahí va que vamos Policía Hostia Mira, mira, mira Ahí va Ojo Me hemos esquivado a la policía, eh ¿Lo has visto? Sí, sí, sí Vale, esquivando otra vez Ha aparecido Este bicho es más duro Que ni se Se le ha caído un tren encima Pero nada Yo le estoy tirando pollos Trozos de muslo, tío ¿Cómo le tiras muslo? Ojo Cambiándolo a la tía Como trompea el tío, eh Sí, 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 sí Ojo 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 ¿Cómo le tiro? ¿Qué hay que hacer aquí? Yo lo estoy liando, tío Tiendo en autobús cosas, eh Sí, yo también Otro salto Yepa Otro salto, sí, señor Wow Superviviente auténtico Sí, sí Que no veo, que no veo ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde va el tío? Hola Con la cría, eh Todo loco Una silleta, eh Ahí va, que viene el resto Todavía Mira, la que sé Cómo entra en la nave industrial Mira Ahí va, ahí va La cría ahí en la silla Sí, sí, sí El hombre de negro está loco, eh Sí, sí ¿Dónde está la cría? Este es tonto Ya te digo Este es el avaricioso que quería abrir el parque Claro Te lo has cagado, amigo Ese está muerto ya Ese se la ha comido la cría, ¿sabes? Sí, sí Directamente Eso es Muy bueno, bueno No sé cuánto nos quedará No sé si habremos terminado la segunda película No me acuerdo cómo terminaba Pero lo vamos a dejar al capítulo por hoy Nada, chicos Hemos vuelto con la serie de Jurassic Park Sí, señor No, chique, ya era hora Sí, macho Más tiempo hacía que yo que sé Así es, tío Y nada Volvemos con el siguiente capítulo Hasta terminar la segunda película O empezar la tercera Eso lo veremos con el siguiente Eso es Dejad los comentarios que os apetezca Un like si os ha gustado Y nos vemos en el siguiente episodio Adiós Adiós Yepa